Hoy te voy a mostrar cómo preparé y qué fue lo que le eché en el lonche de mi hija este día para que se vaya a trabajar de una forma fácil y rápida. Aquí tengo un tomate picado, un poquito de cebolla, chile. Yo no voy a poner ajo porque no le gusta a mi hija, pero si ustedes quieren pueden poner un ajo machacado. Y aquí tengo una calabacita picada en pedacitos bien chiquititos. En el sartén le puse un poquito de aceite de coco y vamos a poner el chile, la cebolla y el tomate. Voy a freír hasta que el tomate se ponga blandito. Ya que está blandito el tomate, ponemos la calabaza. Voy a mezclar un poquito y voy a freír de 3 a 5 minutos. Voy a poner un poquitito de sal. Un poco de pimienta. Voy a poner consomé de pollo, un poquitito nada más, porque como ya puse sal no quiero que me salga muy salado. Voy a revolver para que se mezclen todos los condimentos. Voy a tapar para que se cocine más rápido, pero voy a estar destapando y revolviendo así hasta que pasen 3 minutos. Pasaron 3 minutos. Voy a poner una latita de elote, de granitos de elote. Voy a mezclar y voy a dejar que se cocine otros 2 minutos más. En total van a ser 5 minutos que nos va a llevar para cocinar este rico collage. Pasaron 2 minutos más. Y esto ya está listo. Voy a apagar el fuego. Aquí podemos poner crema y queso, pero yo prefiero poner la crema y el queso en el plato ya que lo sirva. Como este collage es para el lonche, lo voy a servir en la lonchera, no lo voy a servir en el plato. Ya que lo tengo servido, le pongo cuadritos de queso fresco. Este es queso panela, pero también le pueden poner queso fresco. Para complementar el lonche en el desayuno, le puse unas rebanaditas de piña, 7 almendras, 2 galletas marías y en esta va la crema. Y también le puse 2 tortillas. Como yo hago lonche para el desayuno y la comida, pues aquí está lo que le voy a poner para la comida. Esto yo lo hago un día anterior. Es una pechuga de pollo frita, sopa verde y la ensalada si se la parto ahorita en la mañana. Aquí le puse lechuga en la parte de abajo, pepino, tomate cherry. Como a ella no le gustan los aderezos, le pongo nada más un poquito de aceite de oliva y esos puntitos negros son ajonjolí. Para la comida no le voy a poner tortillas porque ya lleva pasta. Y para finalizar le voy a poner una manzana para la media tarde. Yo aquí no le pongo cuchara, ni tenedores, ni servilletas porque esas cosas ella las tiene todas allá en el trabajo. Y tampoco le pongo refrescos, ni agua, ni jugo, ni nada porque también ella tiene que tomar allá. Y aquí le cabe todo perfectamente. Así ya está listo el lonche de mi hija para que se vaya a trabajar. Así ya está listo el lonche de mi hija para que se vaya a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!